¡Suscríbete al canal! Seguro, muy contento, como dije siempre, hace muchos años que estoy acá y estoy muy feliz. ¿Te sientes superando más? Sí, seguro, seguro. Obviamente que uno a veces también piensa en eso, porque yo tengo la misma persona que todo y obviamente a uno también le gustaría.